A partir de esta emisión, Casa de Leyes abre un espacio para darles a conocer el informe legislativo de algunos senadores en el Congreso de la República, luego de culminar su periodo legislativo 2018-2019. Veamos lo que algunos de ellos nos contaron. Senadores de los partidos Conservador, Cambio Radical, Polo Democrático, Los Decentes y Partido Mira, mencionan los distintos proyectos y avances que realizaron durante su gestión entre el 20 de julio de 2018 y el 20 de junio de 2019. Hemos presentado proyectos importantes como el Pacto Arbitral en Procesos Ejecutivos Buscando Descongestión Judicial. También hemos sido ponentes de proyectos de ley tan importantes como el trámite del nuevo reconocimiento de hijos extramatrimoniales. También hemos defendido y hemos presentado ponencia de un proyecto de ley para explotación sexual de niños. Jugamos un papel clave en el polo y en las fuerzas de oposición en lo que tuvo que ver con hundir las objeciones a la JEP que presentó el presidente de la República. Y bueno, ya hemos estado muy activos. Explicamos muy bien en detalle cómo el plan de desarrollo no era de desarrollo, sino de subdesarrollo. Cerca de 350 artículos profundamente regresivos. Me dediqué a recorrer el país buscando insumos para presentarle el 20 de julio a Colombia un proyecto de ley o un paquete legislativo para cambiar el modelo de la guerra contra las drogas que tenemos en Colombia. Entonces hicimos una audiencia pública en Tumaco, una audiencia pública en Popayán. Aquí en Bogotá hemos hecho varias mesas de trabajo para poder preparar ese proyecto. He presentado de mi autoría 12 proyectos de ley que están en curso y 19 proyectos de ley coautora con la bancada Cambio Radical. Para mí importante es como el que todas las personas que están en condición de discapacidad pueden ir a la universidad. Quisimos modificar la ley que da como una norma más clara para que los establecimientos educativos puedan permitir que todos los colombianos que tengan alguna discapacidad puedan ingresar a la universidad, pero también hacer las adecuaciones de infraestructura. Logramos sacar varios proyectos, uno de ellos que fortalece a las juntas de acción comunal del país, pasa a sanción presidencial. Fuimos ponentes de la ley de violencia intrafamiliar, pasa a sanción presidencial, una ley que protege a las víctimas y acorta las rutas de atención. También sacamos adelante una ley que busca garantizarle que las personas que trabajan en el espacio público puedan seguir haciendo bajo unas reglas y que parte de lo que pagan por ese uso del espacio público vaya a un ahorro para la vejez. Desde cada una de sus bancadas, en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio, los congresistas irán estudiando proyectos de acuerdo a las necesidades de los colombianos en las distintas facetas de la sociedad, sobre todo en defensa de las poblaciones que más requieren atención del Estado. De conformidad con el propósito institucional de facilitar mecanismos oportunos y eficientes para que los ciudadanos valoren la gestión legislativa y al culminar el primer periodo legislativo en el Congreso de la República son muchos los interrogantes que se hacen los ciudadanos con respecto a la gestión de los congresistas en el Senado. A continuación les mostramos un balance de los senadores con resultados positivos, demostrando entrega y compromiso con toda Colombia. Ha sido una legislatura muy positiva en general para el gobierno, para el Senado, donde se han aprobado proyectos muy importantes. En el caso nuestro hemos presentado tres iniciativas legislativas que van avanzando. Un proyecto que busca homologar las señas para la comunidad sorda, para que todas las puedan entender en el país. En diferentes regiones se usan, así como los vallecaucanos o los costeños, tenemos un acento, se usan señas diferentes y lo que se busca es homologar para que todos nos entendamos. Lo bueno, logramos por fin la ley de calidad del aire, una ley sobre mujeres en todos los consejos municipales para que haya la comisión específica que debata los grandes temas, logramos una ley sobre discapacidad, control político sobre el fiscal y la corrupción de Odebrecht, esos son elementos positivos de mi gestión. Yo pienso que ha sido una experiencia bastante interesante, toda vez que no solamente pudimos presentar proyectos de ley, aunque algunos no culminaron, otros sí, como la escuela de padres. Tuvimos un proyecto sobre bioética, sobre bioderecho, sobre la ley estatutaria del artículo 22 de la constitución política y otros más, pero nos sentimos satisfechos toda vez que participamos durante la mayoría de debates, con proposiciones amplias, con constancia, con foros, en el caso nuestro que estoy en la comisión quinta. Yo continué con el proyecto de mi autoría del no cobro la reconexión de los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1, 2 y 3, y el cual fue votado prácticamente por unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pero fue objetado hace casi un año por el presidente Santos, presentamos el rechazo a las objeciones y salió adelante nuevamente, pero bueno, se envió a la Corte Constitucional y hubo un vicio de trámite. Lamentablemente, en la conciliación se escogió el texto de Senado y enviaron, de manera equívoca, enviaron el texto de Cámara a la Corte Constitucional y entonces se cayó el proyecto por un vicio de trámite. Lo vamos a presentar nuevamente ahora el 20 de julio. Erradicamos el proyecto de ley de las vías terciarias, no pasó, lo retiramos, pero en la segunda, ahorita en la siguiente legislatura, volvemos a erradicarlo, vamos a separar vías terciarias de vías férreas, ese es el propósito y ahí estamos férreamente trabajándole a eso. Se espera que a partir del 20 de julio del año en curso, el Congreso continúe con iniciativas que contribuyan al bienestar del país.